Hola, saludos nuevamente, bienvenidos a mi canal. Hoy en este video vamos a ver cuánto sale vivir en la ciudad de Maracaibo. No voy a poner Venezuela en total, en contexto, porque diferentes estados tienen diferentes precios. Pero vamos a ver cómo es vivir, cuánto se gasta en vivir en la ciudad de Maracaibo en los servicios públicos. La luz, el agua, el gas, el internet, la gasolina, todo esto lo vamos a estar viendo. El aseo, el alumbrado, el barrio y limpieza, como le llaman en Argentina. Los colegios, cuánto se gasta. No vamos a tocar acá en este video el tema de cuánto es el sueldo, porque es muy variable. Hay personas que, como yo, trabajamos por cuenta propia y podemos generar 500 dólares, 300, 400 por mes. Hay personas que trabajan para lugares privados, empresas privadas, y les pagan 200, 150 dólares mensuales. Y después están los empleados públicos y los pensionados, que el sueldo mínimo es de 130 bolívares, unos 3, 4 dólares. Pero ellos les pagan bonos y cosas extras a través de un sistema acá en Venezuela, que vamos a ver en otro video, que es el carné de la patria. O el sistema patria. Y eso del sueldo mínimo es muy variable de los 3 dólares, porque realmente en Venezuela nadie gana esa miseria. Si ganaran eso, la gente ya estaría muerta, ¿no? Nadie puede vivir con 3, 4 dólares al mes. Ellos, tanto los empleados públicos como los pensionados, siempre ganan un poco más a través de estos bonos que les da el gobierno, que tampoco es mucho, pero es mucho más de los 3 dólares que siempre se dicen. Pero eso no lo vamos a tocar en este video. Vamos a tocar los servicios públicos, agua, luz, o sea, o tanto público como privado. Cómo resuelve la gente en Maracaibo el problema, por ejemplo, de la electricidad cuando se va. Cómo resuelven el problema del agua en los lugares que no llega agua. Cuánto vale, cómo hacen. Todo esto lo vamos a ver en este video para la gente que está fuera del país, que tienen años. Y los que me ven de otros países quizás dicen, pero ¿cómo? ¿Cuánto se paga en Venezuela? ¿Cómo son el tema de los servicios públicos? El internet, el agua, la luz. Ya en este canal vimos cuánto cuesta mantener un vehículo. Cuánto están los precios de los alimentos en un supermercado. Cuánto cuesta el arroz, la harina, la pasta, el aceite, todo eso. Ya lo vimos, lo pueden buscar en mi canal en estos videos. Pero los servicios públicos, los servicios básicos. Así que bueno, empecemos. Primero vamos a ir a echar gasolina, nafta, que es lo primero que vamos a hacer. Y vamos a ver cuánto cuesta surtir de nafta en Venezuela en este momento. Fue Venezuela por mucho tiempo, el combustible fue subsidiado, regalado. Era el país con el combustible más barato del mundo. Pero eso cambió, eso cambió. Ahora ya no es así. Vamos para la estación de servicio o la bomba de gasolina. Bueno, ahora vamos a echar gasolina. Estoy bajo, bajo. Y acá en Venezuela ya pasó de ser el país con el combustible más barato. No el más caro, pero ya es en dólares. Tienes dos tipos de estación de servicio. Esta que le llaman internacional, a precio internacional o en dólares. No quiere decir que pagues en dólares, puedes pagar en moneda local, bolívares. Pero el precio está en dólares. El litro de combustible cuesta 0,50 centavos de dólar. O 0,50 céntimos de dólar. Después tenés otras estaciones de servicio que son subsidiadas, ¿no? Que a través de un sistema de carnet de la patria del gobierno te subsidian la gasolina. Pero son unas cosas horribles. Acá en Maracaibo ya esa gasolina subsidiada no existe. Ahora, en estas estaciones dolarizadas en Venezuela, el litro de gasolina vale 0,50 céntimos o centavos de dólar. Eso quiere decir que yo para llenar el tanque de este vehículo, que son unos 40 litros, son 20 dólares. Ahora le voy a echar 10 dólares, son 20 litros de gasolina y 20 dólares son 40 litros que llenarías el tanque. A mí, bueno, eso me sirve cuando salgo poco, con 20 litros, que es medio tanque acá, la raya esa, me sirve para andar 15 días, quizás hasta el mes, porque no salgo mucho de mi casa. Pero bueno, eso es la cuestión. Después tenés las estaciones de servicio que se llaman Integral, acá en Maracaibo, que son mitad subsidiada por el gobierno. O sea, serían 20 litros subsidiados y 20 litros a precio de dólar. Pero también tenés que hacer unas colas horribles con el calor. Fíjense que acá en esta estación entré, pagué allá y más nada, sin mucha cola. Y listo, entrás y nada. Pero lo que es las estaciones subsidiadas, que acá en Maracaibo creo que no queda ninguna 100% subsidiada. Tenés que hacer unas colas horribles de varios días ahí. Pero la gasolina te dan, creo que son 100 litros mensual, 120 litros mensual para los vehículos. Y la gente pone un captahuella y se lo descuentan del carnet de la patria, ¿no? Y eso no pagás nada, prácticamente nada, ni un dólar. Bueno, ahí subió la aguja, 20 litros, más como 5 que tenía. Tenemos 25 litros, más de medio tanque. Esto nos costó 10 dólares. Bueno, con el tema del agua. Acá detrás de mí está la oficina de Hidrolago, acá de la zona sur del municipio de San Francisco. Hidrolago es la empresa que surte el agua por tubería, ¿no? En Maracaibo. Es también una empresa del Estado, una empresa pública. No es privada. El agua acá no es privada. Pero el servicio de agua suele ser muy malo. En muchos lugares no llega el agua por tubería porque están dañadas, están tapadas, están cerradas. Acá, donde vivo yo, gracias a Dios, sí me llega el agua todos los días. Pero sí lo cobran, están ahí cobrando, ahí en esa oficina, puedes venir a pagar. Pero tampoco te vienen a cobrar, o sea, no es que viene alguien y te dice, mirá, no pagaste el agua, te vamos a cerrar la llave o a romper la tubería. No, o a meter una multa, no. Si vos no venís a esta oficina y preguntás cuánto debés, nadie viene a cobrarte, nadie te cobra el agua. Yo ahora voy a preguntar, lo que tienes que pregunté, debía como 10 dólares de agua por varios años. Debo estar como en 20 dólares, calculo. Pero no hay nadie que te venga a cobrar el agua, ¿no? Si no venís vos por tu cuenta y venís a pagar, si bueno, voy a pagar, digamos, de voluntad, tampoco nadie te viene a cobrar. Después tenés camiones de agua, para los lugares donde no llega el agua, tenés camiones, que les voy a mostrar en este video, que te surten el agua, ¿no? De forma privada, te venden el agua por camión cisterna. Y después la otra opción es que, si no te llega agua, es inviertas dinero y hagas un pozo. Construyes un pozo de agua, muchas casas y edificios lo tienen. Es un costo mucho más elevado, mucho más gasto, pero bueno, a mucha gente está por la opción de hacer un pozo de agua y empresas, personas que se dedican poceros a construir pozos de agua, agua profunda. Y bueno, con eso ya tenés agua sin depender del gobierno, ¿no? Que el gobierno te surta el agua, que llegue agua por tubería normal. Bueno, y con el tema de electricidad, ¿cuánto se paga de luz, de electricidad en Venezuela? Acá en Maracaibo, desde hace muchos años dejaron de cobrar el servicio eléctrico, por un tema de que, bueno, a los empleados de electricidad no les pagaban, o les pagaban muy poco y muchos decidieron irse, emigrar, y ya no hubo quien cobrara, ¿no? Quien viniera a tomar las medidas, las lecturas de los medidores, ni nada. Y dejaron de cobrar, así, de la noche a mañana. Y por varios años, tres, cuatro años, nadie pagó luz, ni siquiera te cobran. Pero ahora, hace poco, sacaron un plan borrón y cuenta nueva. Que, como lo hice la palabra, te dicen, bueno, por tres, cuatro años nunca pagaste, ahora vas a pagar una sola tarifa, que son aproximadamente de 30 a 40 dólares, mil bolívares, mil y pico de bolívares, son unos 30 dólares. Te dicen, bueno, paga eso, y de ahí en adelante arrancamos con lo nuevo, con los meses nuevos. Y ya están cobrando, ya empezaron a cobrar. Entonces, más o menos, se están pagando de 2 a 2 dólares y medio mensuales. Ahí les voy a dejar acá la lista. En bolívares, aproximadamente este último mes, en enero, vinieron 99 bolívares, 100 bolívares, que son como, no llegan a 3 dólares. Eso es una tarifa plana, pues nadie te cobra eso. O calculan una tarifa plana y ya está. Pero, tampoco te cortan la luz. No es que te van a venir a cortar la luz si no pagás, o a picar el cable de la luz. No, tampoco, si no pagás no pasa nada, nadie viene y te corta la luz. Yo, por ejemplo, ni sabía que estaban cobrando las mensualidades de este plan nuevo, me di cuenta hace poco. Y, bueno, tampoco nadie vino a cortarte la luz. Decir, mira, no pagaste, te vamos a cortar la luz, como en cualquier país normal. El otro tema es la electricidad, que acá en Venezuela, desde hace muchos años, pero muchos años, hay una grave deficiencia en el servicio eléctrico. En Venezuela en general, no solo en Maracaibo. Y te raciona la luz 3, 4 horas diarias. A veces más, a veces menos. A mí, en lo que va de estos días, de este mes, están racionando todas las noches 2, 3 horas diarias de luz. Te la quitan. Yo tuve que poner un sistema de panel solar con una batería para poder, otras personas ponen una planta eléctrica para poder descansar. Bueno, algunos compran bombillos recargables, ventiladores recargables. Entonces, bueno, el servicio eléctrico en Venezuela es de lo peor que hay. Súper deficiente, pero tampoco la gente lo paga. No es que te lo cobran. Entonces, bueno, eso es con el servicio eléctrico. Y, bueno, ahora vamos con lo del Internet. ¿Cuánto se gasta en Internet? Bueno, con el tema de Internet telefonía, ahí tenemos lo que se llama la CanTV, que es la compañía anónima nacional de teléfonos de Venezuela. Venezuela es la compañía que da Internet y telefonía, teléfonos restos fijos, a gran parte de la población de Venezuela. Y ahí podés pagar, eso es del Estado. Como todo lo del Estado, funciona pésimamente mal el Internet. Internet, el Internet público del gobierno o del Estado no llega ni a 10 megas. Yo por lo menos tenía y estaba en 3, 4 megas. Muy malo, no es fibra óptica, es Internet por cable de cobre. Y es muy malo, pero en los últimos años decidieron empezar a cobrar el servicio más caro. Y actualmente están cobrando algo así de como 15 dólares por 3 megas al cambio en Bolívares. Son menos 15 dólares por 3, 4 megas, que es una locura. Ya que hay empresas de fibra óptica, que ya las vamos a mostrar en este video, que cobran un poco más, pero te dan mucho más velocidad. Así que bueno, vamos a ver ahora cuánto se paga con las empresas privadas de fibra óptica. Bueno, como les decía, con el tema de Internet, tenés esa empresa que se llama Airtec, que fue la primera empresa de fibra óptica. Empezaron por acá, por la ciudad de Maracaibo, ahora ya están en varios estados. No todos los estados de Venezuela tienen fibra óptica. Y al principio, como todo, la fibra óptica acá en Maracaibo era carísima, carísima. Te cobraban como 100 dólares al mes. Era una locura. Con el tiempo han expandido más, más, más. Y tienen más clientes y hicieron que baje el precio. Actualmente el precio es de 25 dólares. Te dan hasta un giga. Dicen que un giga, a mí me llega menos. A mí me llega menos de un gigabyte. Pero está como en 200, 300 megabytes. Es suficientemente bien. Por lo menos para subir los videos a YouTube a mí me va bien, excelente. Después tenés otras empresas que se llama, acá en San Francisco, tenés otra que se llama TEL, como algo así, que está... Las oficinas están por acá, por estos edificios, en la avenida 40. Y tenés Full Data, que es otra empresa grande de Maracaibo. Tenés varias. Pero más o menos todas tienen el mismo plan. La de IRTEK es 25 dólares. Ahora le agregaron servicio de televisión. Era solo fibra óptica, solo internet. Pero ahora le agregaron también televisión, bajando una aplicación. Tenés como 60 canales. Son muy buenos los canales, pero bueno, te los dan. Bueno, eso es con el servicio de internet privado. Ahora vamos a mostrarles cuánto vale el servicio de telefonía, ¿no? ¿Cuánto vale tener datos, saldo en los teléfonos? Bueno, con el tema de los teléfonos, ¿no? De los proveedores de datos, de servicios de telefonía, chip de teléfono. Hay tres empresas en Venezuela. Movistar, Digitel y Móvilnet. La más conocida es la Internacional Movistar, que está en casi todos los países del mundo. Luego tenés Digitel, que es una empresa venezolana de Venezuela. Y después tenés Móvilnet, que es una empresa perteneciente al gobierno de Venezuela. Que actualmente están tratando de en medio recuperarla, porque la dejaron, como todos los del gobierno, decaer. Y en muchos lugares no hay señal, no entra la señal del teléfono. Realmente, el servicio de telefonía para teléfonos celulares en Venezuela, los chips, es extremadamente caro. Es muy caro el servicio, en comparación de la región de Latinoamérica. Puede ser Colombia, Argentina, Chile. Es muy caro, ¿no? El servicio, bastante caro. Aunque yo uso datos, realmente todo el mundo actualmente usamos datos por el WhatsApp y las redes sociales. Yo tengo un plan en este teléfono, bastante viejo. Y bueno, como no se actualizó, es un plan de minutos libres y no sé qué, que pago muy poco. Y generalmente yo le recargo un dólar semanal para tener Internet cuando estoy en la calle. Datos móviles. Pero mejor vámonos a la cuenta, a las páginas de estas empresas. A ver qué nos ofrecen, para que lo vean ustedes y saquen sus conclusiones. Bueno, con el tema de planes de telefonía móvil, vamos a empezar por Digitel, que es una empresa de telefonía con la información más reciente de enero del 2024. Dice, el plan inteligente plus 2 GB tiene un precio de 3 dólares con 66 al cambio del día en Venezuela. Te ofrecen, bueno, 2 GB de 100 minutos a llamar a cualquier operadora y hacer mensaje de texto. El plan S de 3 dólares con 66. Después tienes el plan inteligente plus 500 que vale menos de un dólar, 0.89. Te dan 500 MB, 500 minutos a cualquier operadora y 500 mensaje de texto. Y hay otro plan. Después tienes los planes más caros, plan plus de 6 GB. Tiene un costo de 200 y pico de bolívares, que al cambio son 5 dólares con 68. Eso es la mensualidad. Te dan 100 minutos a otras operadoras o a cualquier operadora. Puede ser a Movistar o a Móvilnet. 100 mensaje de texto y 6 MB o GB. Después tienes el plan inteligente plus de 12 GB. Que cuesta 11,36 dólares. Después tienes planes de datos que son más caros. Por acá los estaba viendo. Hay planes de datos. O si quieres agregarle datos móviles, cada GB te lo cobran en 10 dólares. 10 dólares por GB. 1 GB, 10 dólares. 2 GB, 20 dólares. 3 GB y así. De puro dato. Vamos a ver cuánto está la tarifa de Movistar, que es el que tengo yo. Yo tengo un plan súper viejo, por lo que pago muy poco. Pero tengo que estar recargando el saldo constantemente o datos móviles. Bueno, Movistar Venezuela tiene varios planes. El chip te cuesta 10 dólares y te incluye un plan. Y tenés Movistar Plus de 10 GB para navegar. 400 minutos, 800 SMS, 10 GB. Tenés Movistar Plus. Bueno, tenés varios, ¿no? Esto es el más básico que vamos a ver. 200 minutos, 400 mensajes, 4 GB. Pero acá en la página web no te da nada. Así que vamos para la aplicación de Movistar y ahí vemos los precios. Bueno, tenemos varios planes. Acá lo puedes ver el precio en la aplicación nada más. Este es el plan que creo que tengo yo, el más barato. El Full Plus, que es menos de un dólar. Que es muy básico. Pero vamos a ver el plan de 4 GB. Digamos, lo quiero. Cuesta 125 bolívares. No incluye IVA, así que es un poco más. Que al cambio de hoy son como 5 dólares aproximadamente. 5 por 3, 15. Sí, 5 dólares y algo sería a la grabación de este video. Te dan 200 minutos, 400 mensajes y 4 GB para navegar. El segundo plan, el de 10 GB para navegar. Te da 400 minutos en llamadas, 800 mensajes de texto, SMS, que ya ni se usan. Y 10 GB. Cuesta 312 bolívares. No incluye IVA. Por lo que con el IVA más o menos está en 10 dólares el plan este de 10 GB. 10 dólares el plan mensual de 10 GB. Vamos a ver el otro plan que le sigue. Bueno, el plan más caro que tiene Movistar. Movistar Plus, 25 GB de navegación. 600 minutos para llamar a cualquier operadora. 1200 mensajes de texto. 25 GB. Y cuesta casi 500 bolívares. Para la grabación de este video, la tasa oficial está en 36.20. Bueno, si nada más querés comprar datos, como en mi caso. Porque el plan yo casi no lo uso. Si no los datos. Esto, un GB te está costando 65.83 bolívares. Que son menos de 2 dólares, ¿no? Porque 2 dólares son 70 y pico de bolívares. Un poquito menos de 2 dólares. Sería cada GB lo tienen como en 1 dólar 80 aproximadamente. Así que más caro que Digitel. Porque Digitel, bueno, que Digitel cada 10 GB te cobra 10 dólares. O sea, un dólar por GB. Si querés ponerle full full datos, 4 GB es lo máximo que te permite acá comprar fuera del plan. 263 bolívares cuesta esto. Que son como unos 8 dólares, más o menos. 9, 8, 9 dólares aproximadamente. 10 dólares para la grabación de este video son 360 bolívares. 360 y pico de bolívares. La grabación de este video, febrero del 2024. Casi marzo, prácticamente marzo del 2024. Así que estos serían unos 9, 8, 9 dólares. 4 GB de navegación. O sea, bastante caro acá en Venezuela. Bueno, vamos a tirar la basura, a botar la basura. Con el tema de los impuestos municipales. Que es la basura, la recolección de la basura. Como podemos ver acá. El alumbrado público. Y alguna cosa que otra cosa más. El mantenimiento de las carreteras y eso. Lo que antes se llamaba tener derecho de frente. En Venezuela se llama derecho de frente. Que es el aseo y eso. Tampoco se paga. Tienen muchos años que ni lo cobran aquí. Bueno, como les decía. Lo que llaman en Venezuela el derecho de frente. Que es la basura. El alumbrado público. Y alguna que otra cosa más. Hace años que no lo cobran. Lo único que lo pagan son los negocios grandes. Que a través de los impuestos municipales. A estos negocios grandes. Si les cobran. La municipalidad o la alcaldía. Si les cobra. Pero a las casas. A las viviendas normales. Particulares. Tienen años que no les cobran nada. No les cobran nada. Y bueno. Así funciona. El aseo no pasa. La iluminación de las calles no funciona. Aunque la iluminación de las calles. No pertenece a las alcaldías. Sino a Corpoelec. Que es gobierno nacional. Pero bueno. Es otro tema. Pero lo que es el aseo. La basura sí. En muchos lugares se acumula la basura. La gente tiene que pagarle. A un carretillero. O a una persona. O a un burrero. Como llaman acá. Para que la venga a recoger. Y la tire en otro lado. Y el problema es de otra persona. La verdad que el problema de la basura en Maracaibo es gravísimo. Es muy grave. En todos lados de Maracaibo y San Francisco. Por lo mismo. Eso con la basura. El tema de los colegios. Está atrás de un colegio público. El Estado. El tema de los colegios. La educación en Venezuela es muy mala. Acá tenemos el ejemplo de este colegio. Entran a las 7 de la mañana. Y a las 10 de la mañana. Ya están en su casa. Ya están saliendo. Ni siquiera. Quedan 3 horas de clase. Y a las 10. Y a las 10. Para su casa. Los colegios públicos. Lógicamente no pagan nada. Pero después tenés los colegios privados. Que son bastante caros. Al sueldo que gana un venezolano. Incluso. Trabajadas. Privado. Por ejemplo. El colegio donde estudia el hijo mío. Que es semi público. Es de monja. Está en este momento. A un 45 dólares. La mensualidad. Y creo que es de los colegios más económicos. Porque la mayoría de colegios privados. Acá en la ciudad de Maracaibo. Y en Venezuela en general. Van de los 100 dólares. Para arriba. Mensual. Calculen que una familia promedio. En Venezuela tiene 2 o 3 hijos. Son 200 o 300 dólares. Al mes de mensualidad. Así que bueno. Colegios. Yo no sé cómo hace la gente. Porque a mí. Con 45 dólares. Al mes. Me cuesta. Y. Realmente no sé cómo hace la gente en Venezuela. Pero bueno. Después tenés los colegios. Estos públicos. Pero la educación es bastante deplorable. Bueno. Con el tema del gas. Que no lo había dicho. El tema del gas. Yo tengo acá gas. Lo que llaman por tubería. ¿No? Pero. Muchos lugares de Venezuela. La gran parte de Venezuela. La gente tiene que comprar. Lo que llaman bombonas. De gas. Estos tanques de gas. Que se recargan. Porque. Muy poca gente. Tiene la suerte. De tener gas. Por tubería. Acá el gas. Tampoco lo pagamos nosotros. Anteriormente. Lo. En la factura de la luz. En el recibo de la luz. Te venía. Lo que era el servicio público. Aseo. Y alumbrado. Y esto. Lo que llaman. En Venezuela. Derecho de frente. Y aparte. Ahí. Te venía incluido el gas. Pero eso lo eliminaron. Hace tiempo. De la factura. Y el gas. Tampoco se paga. El gas. Acá. Es gratis. Salvo que tengas una bombona. Desconozco el precio. De cuánto están las bombonas. De gas. Cuánto es la recarga. Eso sí. No tengo esa información. Pero bueno. Mucha gente en Maracaibo. Tiene que estar comprando bombonas de gas. Porque no tienen gas por tubería. O. Mucha gente. Lo que está haciendo ahora. Es colocar cocinas eléctricas. ¿No? Pero bueno. Ahora también está el problema de la luz. Que se va muy seguido en Venezuela. Y es un tema. Pero. Ahora mucha gente también. Si no tenés gas. Te puedes comprar una cocinita eléctrica. Incluso hay unas cocinas eléctricas. Muy baratas. Que valen 20 dólares. Y con eso. Podés resolver. Si no tenés gas. En tu casa. Bueno. Ahora hablemos del transporte público. Casualmente. Aquí tenemos. No sé si es una protesta. En Venezuela. Tenés transporte público autobuses. Y acá en Maracago. También tenés lo que se llaman carros por puestos. Que son transporte público. No son taxis. Mucha gente cuando viene afuera del país. Los confunde con taxis. No. Son vehículos. Donde se van subiendo. Diferentes pasajeros. Por eso que le llaman carros por puestos. Vos pagás tu puesto. Y. Y hay diferentes líneas. Diferentes rutas. ¿Cuánto cuesta el transporte público actualmente en Venezuela? Hoy día. Bueno. Acá en la ciudad de Maracaibo. Aproximadamente unos 20, 15 o 20 bolívares. Que son como 50 centavos de dólar. Más o menos. Más o menos. 40, 50 centavos de dólar. Cuesta el transporte público. Yo creo que hoy hay una protesta aquí. Porque quieren un aumento del pasaje. Me parece que viene por ahí el tema. Pero bueno. Un poco para decir. Entonces si tenés que ir a trabajar y agarrar transporte público todos los días. Ya sabés que acá en Venezuela. Más o menos. Buen Maracaibo. Cuesta 50 centavos de dólar el pasaje. Bueno. Una cosa también que ya están cobrando en Venezuela. Son los peajes. Si tenés que ir a trabajar a otro estado. O moverte mucho. Viajar mucho por carretera. Acá el precio de los peajes. Para la grabación de este video. Es 15 bolívares por vehículo. Son como 30 centavos de dólar aproximadamente. Entre 20 y 30 centavos de dólar. Los carros. Los camiones. Pagan otro precio. Mucho más caro. Pero bueno. Ese es el precio de los peajes. Ya lo podés pagar. Con tarjeta de débito. En efectivo. No hace falta pagarlo tampoco en bolívares. Tienen ahí puntos de venta. Y también están poniéndole un tag. Acá en el vidrio del carro. Que te lo lee automáticamente. Con las máquinas que están ahí arriba. Ahí arriba te lee el chip. Lo recargas. Y pasas directamente. Aunque siempre tenés que hacer la cola. Ese es el precio de los peajes. En toda Venezuela. Todos los peajes tienen el mismo costo. 15 bolívares. Así que. Si vas a viajar en carretero. Te compras un carro. Las motos no pagan. Si tenés una moto. Las motos no pagan peajes. En Venezuela. Bueno. Espero que les haya gustado este video. Y les haya dejado claro. Cuántos son los gastos. En servicios públicos. Acá en la ciudad de Maracaibo. No digo Venezuela. Porque. Diferentes estados. Tienen diferentes precios también. Pero más o menos. Un promedio. En cuántos son los gastos. Aquí. ¿No? Y esto también va para gente. Que está por ahí fuera del país. Muchos me preguntan. A veces que se quieren regresar. Y saber un poco. Cómo está el tema. Cómo está el tema de la economía. Acá en la ciudad de Maracaibo. Generalmente. Entonces. Para las personas que están fuera. Y por ahí tienen pensado en volver. Al país. Bueno. Para que tengan en cuenta. Cuánto se paga ahora. De servicios. Gracias.